¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para la casa a dormir? ¡No me importa! O sea que vos aceptas que vos sos un perra eternamente y vos me chupas de ti. Sí, 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 sí. Mira, yo, tú, póntelos. ¿Yo? ¿Por qué? Bueno, yo me los pongo. Sí. Tú vas a escoger una persona en mi lista de contactos. Ok. Para llamar. Y tú me tienes que decir qué decirle a esa persona. Pero solo tú vas a escuchar. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a llamar a Carlos. Yo pues, Caliche, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Melo, Melo, Melo. ¿Y sé qué? Estoy en Provenza ahora, cenando. Bueno, voy a intentar... ¿Dónde? Voy a relato. Ahora estamos viendo... Ah, qué chimba. Estoy con... ¿A qué horas? Ahora mismo estoy aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Me escuchas? Ah, Melo, hágale. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa? Comiendo. ¿Qué colgó? ¿Por qué colgó? Colgó. ¿Por qué colgó de marido? Dije, ¿qué le pasa? Y colgó. ¿Qué se llama el pari? Es que, ¿qué le pasa? Ay, colgó ese, hijo de... Está culiando. Está culiando. Está culiando. Está culiando. Está culiando. Está culiando. Si yo lo voy a colgar, está culiando. Está culiando, hijo de la gran puta. Espérame, dime, 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 dime. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde es César? ¿Con quién? No. No, no, no. ¿Quién está allá? Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahorita? Sí, 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 sí. ¿Para la casa a dormir? No me importa. ¿Qué, qué, qué puta? ¿Qué, con quién puta? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Estás fumando? ¿Estás fumando otra vez? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás llevada? Sí, 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 sí. ¿Duro? Sí. ¿Qué es? Bien, bien, bien. Bien, bien. Tengo dos. Ya. Tengo dos. ¿Dos barretos? Barretos. Tengo dos barretos. ¿Quieres uno? Escuchando a pelear atrás. Escuchando a pelear atrás diciéndote cosas. ¿Vamos a farrear? No. Chúpelo. Chúpelo. Chau, ¿estás fumando o qué? Chau, chau, chau. Chau, chau. Marica. Marica, ¿qué me dijiste? Dice, tomen lo que detenías. Marica, ¿qué me dijiste cuando me dijiste? Ay, amiga, que yo iba a... No, pero... Marica, yo lo volteaba a mirar. Y yo, ¿qué? Y, marica, o sea, me hubieras hecho como una forma, me hubieras hecho algo. Como una forma de una isla. No sé, marica. Ay, yo, qué put... Marica, no se le entiende nada, literal. Tenía solo edición. Estoy llamando a Leandro, pero yo creo que Leandro nunca contesta a ese celular cuando lo necesitan. Marica, te lo juro. Literal. ¿Qué haces? Papi, ¿vamos a ir a farrear o qué? ¿Vamos a ir a qué? A farrear. Pero si yo estoy en Cali, con Orrea. Con Chanti. Bro, yo estoy en Cali. Yo también, yo también. ¿Estás en Cali? Sí, 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 sí. ¿Pero Chanti no está en Medellín? No, 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 no. ¿Qué puta estás haciendo? Sí, Sash, de una. ¿Estás soplado, Meli? Sí, Sash. ¿Vamos, vamos o qué? Creo que ya sé qué estás haciendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta mucho. Ah, no, Melo, Melo. Ya sé qué estás haciendo. De uno. Se lo juro, se lo juro, se lo juro, marica. Se lo juro, se lo juro, se lo juro. Que muera Chanti ya, se lo juro. Sí, Sash. Sí, 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 sí. Sí, Sash, Sash. No, no, no. Ah, sí, sí, todos, todos, huevón. Todos, todos. Papi, que muera Chanti, lo juro. Sí, obvio, obvio, huevón. No, papi, se que me... Yo, huevón. Digo nada, 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 nada. Te amo, mi amor, te amo. Te amo. ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué pasó? Todo era así, lo que están preguntando el triple y huevón. Diz que vas a ser mi perra eternamente. Yo no sé, marica. Andro de la nada empezó a hablar de eso, te lo juro. Yo dije, qué p***. Te vas a ser mi perra eternamente. Ah, él está en stream. Ah, por el p***. Ah, ese piro está en stream. Por eso se dio cuenta. A mí no me lo leí, pero... Pablo, te dejo de culiar y me responde. Hola. Hola, ¿qué fue? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, en Cartago, dice. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, estoy viendo una película con Sophie. No me contestabas porque estabas culiando, ¿cierto? Pero... Estabas saltando. No, yo voy saltando, claro. ¿Está con quién está? Soy sola, soy sola. ¿Estás sola? ¿Dónde está? En la calle, aquí parchando. ¿Dónde está? Allí. ¿Dónde está, güey? ¿Estás trabado aquí? Sí, sí, sí. ¿Estás? Sí, sí. ¿Por qué? No, no, nada más. No sé, se nota un poquito. Pero sí estás culiando. Estás culiando. Sí, sí, sí. Oye, no, Ana. Estaba culiando. O sea, así por una horita. Oye, ¿por qué? ¿Por qué me está preguntando... ¿Cuándo vienes? A Medjin. Mañana, el domingo. ¿Por qué está gritando? Vamos a fumar. Vamos a fumar. ¿Cuándo llegues? O sea, sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Ana, yo no... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque... Pero no fumo. Yo lo vi. Yo lo vi. Me dijeron... ¿Qué? Que estaba fumando. Con peli. No, no, con peli no. Estoy trabada. No, pues sí. No, no, con peli no. ¿Dónde uno? ¿Dónde yo? ¿Dónde lo...? ¿Dónde...? ¿Dónde...? No, bueno. No, ya la cagamos. Bueno, que culé es muy rico, chao. ¿Qué me decías, Maric? Te diré una mierda. Aguevada. Yo te dije... Yo te dije... Decile, decile. Te dejo culiando, me voy. ¡Aaah! ¡No! Me voy a entender una mierda. Te lo juro. Me veo mucha risa, Maric. ¡Qué put... ¡Qué cuero! ¡Rápido, rápido! Pon un tema. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Ah, qué... ¿Qué haces? ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¿Qué haces? ¡Hola, hola! ¡Alo, aló! ¡Está en el stream! No, no, no. Pues voy a tomar. Pues o sea, estoy tomando. ¿Estás tomando? ¿Y por qué me llamas? Sí. ¿Por qué me duele una mano? ¿Y qué hago con eso? ¡Ah, porque te quería escuchar! No, tranquilo. ¿Y cómo estás? No, no. Te quiero mucho. Yo a ti, Peli. Bien, bien, bien. Peli, una pregunta. ¿Te gusta el culo? Sí. Pero el de hombre. ¿El tuyo? ¿Y el de la parcia? No, 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 no. Ok. Ah, no, lo más lindo. O sea, vos. Gracias. ¿Tú me quieres? No. ¿Por qué? No, mentira, sí. ¡Oh! Peli, esa llamada, ¿qué se debe con sinceridad? No, estoy... Estoy por... Estoy prendido, caí borracho. Pero... Pero tú nunca me llamas. Pero... Pero te quería llamar. ¿Por qué? ¿Por qué tan esquiva? No, nada. Pregunto. Que imagínate que yo también estoy tomando. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Me salí del plan para hablar contigo. ¡No lo puedo creer! Es yo tampoco. ¿Con quién? ¿Con quién estás? Adivina. ¿Tu hermano? No. ¿Con quién? Adivina. No sé. Si no adivinas, te cuelgo. ¿Con Sammy? No, gas. Gas. ¿Cómo así que Sammy? Ah, bueno, yo creo que ya sé con quién. Tú ya sabes con quién. No, ¿es en serio? Sí. No, no me digas eso, por favor. Te lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta de verdad. No, ese fui tomado. ¿Estás en el show o no estás en el show? No, no, no. Soy tomando, soy tomando. Dígame. Y tú me dices si sabes quién es. ¿Qué? Hola. ¿Qué? A ver, otra vez. Otra vez a ver si lo reconoces. Si la reconoces. Hola. No, no sé. Sara. ¿Cómo que Sara? No, supera la. No, 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 no. No, no, tú, tú. ¿Yo qué? No, vos sos la única mujer en mi vida. Pero y canje, deja de ser tan labiosa. Y tu prima también. No, ¿cuál es mi prima? Ah, estás con tu prima. ¿Entonces con qué? No te puedes. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Demi, te tomaste las pastillas de la esquizofrenia, güey. Sí, sí. Visa, mi amor, chao. Chao. Uy, Mari. Malparía alerta, en serio, me dejó volviendo los oídos, Nea. Qué bueno, Rea, como saltó con esa alerta, Mari. Y caso me dejó volviendo los oídos, conorrea. Tú, es que tú eres la única mujer en mi vida y algo así. Es que, y tu prima también. Es que, es que, es que, es que, es que, es que su prima. No, pero así no era. Lo dijiste todo mal. Ella te dijo, es que, adivina con quién estoy. Y todo el mundo dice que, y habló alguien. Y yo no sabía quién era. Y todo el mundo dice que, Sara, y tú, Sara, y ella, y su perra, que no sé qué. Y yo, no, Mari. La cagamos. Hola. Hola. ¿Dónde estás? En la casa de Teo, ¿por qué? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Con quién? Sé que le importa, Marica, con Teo, ¿cómo así? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me habla así? A mí, a mí no me grites. ¿Qué puta está pasando, Marica? No entiendo. Y, 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 malparido. Su madre, Marica, ¿qué puta le pasa? Para su puta le pasa a Valeria, güey. ¿Con quién está? ¿Qué con Teo me sorda? ¿Su mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé, Marica, usted ya está como que borracha. Sí, sí. ¿Y a fumar? Estoy a dormir, Marica, qué puta. ¿Qué? 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 ¿Qué fumar? ¿Cuándo no, güey? Yo, yo le llevo, yo le llevo. ¿Me llevas qué? Pues, para fumar. Dale, Marica, usted sabe que yo no fumo, pero, pero bueno. Invite a Peli. Invite a Viejas. Invite a Viejas, invite a Viejas. Dale, dale, dé una, no hay problema. Venecas. No, Marica, pero no, Marica, pero no, Marica, pero no, yo no tengo venecánico. ¿Por qué está bravo? ¿Por qué está bravo? ¿Por qué está bravo? Yo nunca estoy bravo. Marica, vales ya le pasa algo, una de chines está toda fumada, perra. Marica, vales ya está toda fumada. Sí. Yo no entiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué, Marica? No sabe ni dónde está parada, yo creo. Pero, hijueputa. Ey, de buena, esta malparidad se hace dar duro, güey. Hable usted con él. Bueno, yo ahorita hablo con él, entonces. ¿En dónde? Que yo ahorita hablo con él, hombre, ¿no acabaste de decirme? No, ni mierda. No, yo no me meto ahí. ¿A dónde, puta, vas a meter, Marica? Ni siquiera he dicho dónde ir. No me dejan. No, pues entonces no vaya, Marica. No la dejan, no vaya y ya. No me grites, malparío. Pues yo no lo estoy gritando, yo estoy hablando pasito. Malparío, hijueputa. Esa malparía que, hombre, y Valeria me está estresando, Marica, te vas a colgar. No, 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 no. A ver, a ver, ¿en dónde la vamos a ver? Habla con el hijueputa, el Icanger es la cuarta vez que te digo, Valeria, te vas a colgar, Marica, de buena. Averigüe. Bueno, yo ahorita le pregunto, entonces. Me dice, me avisa, me avisa. Sí, yo le aviso, hágale. Listo. Chao, malparía, hijueputa. Ey, esa malparía, ahorita le pongo un calvazo con devuendo. ¿Por qué me despedí así de él? ¿Qué te dijo? ¿Qué put? Porque él se está tratando todo mal. ¿En serio? ¿Y por qué? Pero hasta estallado. Marica, me pregunto así, ¿con quién estás? Y decíamos, ¿qué te importa, Marparía? ¡Ay, devuena, qué put! Bueno, muchachos, nos vamos. Bueno, muchachos, good night. Los quiero mucho. Descansen. Dice que good luck con la vareta, ey, no. Me creaste en la reputación de mierda. De la varetera. De buena. Nos vemos mañana, chavitos. A lo mejor descansen. Chao, chao, chao. Besitos. Cuídense. Romandisquenea, qué put. Dile que era un reto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.